La ciudad de México Vamos a costear Ibiza hacia el norte, estamos viendo la meteo que nos toca cruzar a Barcelona y hacia allí tenemos Conecteo. Es Vedra. Desayunando junto a la suelta. Estamos en la isla de Conejera. Y ya pondremos rumbo a Barcelona. Aquí hay un entrante muy bonito. Y ahí hay un fondeadero al que vamos a acercarnos para intentar darnos un mañito antes de poner como bastonero. Como veis hay puertas aquí en la roca aprovechando las pruebas. Y atrás dejamos Ibiza. Y aquí el island. Y ahí estamos los dos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. La última puesta de sol de estas vacaciones en velero desde Vila, No Baila y el Cruz. Buenos días desde Vila, No Baila y el Cruz. Hoy es nuestro último día. Nos dirigimos ya a Barcelona a devolver el barco y antes vamos a echar gasolina. Vamos a enseñar el puerto de Milanova, que es muy bonito. Y sangre más. Después el siguiente barco queda. Queda. ¿Qué da? Uh-uh. Prepararme para una barra. Prepararme para una barra. Ya, para la barra. A ver. A ver. A ver. O. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí que sí. Es el final de nuestro viaje. Y llegamos ahora. La vela. Las torres. Bienvenido. Vamos a ver. Vamos a ver. De aquí. ¿Vení? ¿El capital? Sí, Barcelona. Uy, tan chido. ¡Suscríbete al canal!